Debido a que el Nukú solo sale una temporada al año, este manjar chiapaneco no se aprovecha lo suficiente para ampliar la oferta gastronómica que enriquezca la cocina tradicional tuxleca, señaló el chef Omar Velázquez Toledo del Instituto Tuxleco de Arte y Cultura. En los meses de junio y julio, que es cuando comienzan a salir, buscan incentivar a la ciudadanía, sobre todo a los que se dedican al rubro de la gastronomía, a crear nuevos platillos a base de este insecto para poder ofertarlo durante todo el año. De acuerdo al especialista, las propiedades nutricionales que contiene Nukú se pueden comparar a las que posee el caviar, ya que este insecto contiene fibras y grasas naturales que pueden completar y fortalecer la dieta de las personas. Estamos llevando una investigación en la que el Nukú es comparable con muchos más alimentos como caviares, vaya, ¿no? Porque al final de cuentas es un animal que tuvo un proceso de incubamiento en la tierra y que se alimentó de hongos que son extraídos de las plantas. Añadió que es importante que este alimento sea parte de la alimentación básica de la población, sobre todo en la zona centro de la entidad, donde la influencia de la cocina tradicional soque se ha perdido con el paso de los años. Si los soques durante los últimos 200 años lo consumieron y que además de eso los nutre y los fortalece, tenemos que replicar nosotros también este pequeño conocimiento. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!